Y en otras cosas vamos a cambiar de tema porque nos vamos a enlazar con Víctor Galvez que bueno se encuentra en las calles de la Ciudad de México. ¿Dónde te encuentras Víctor? Cori, nosotros nos encontramos en el Zócalo de la Ciudad de México en este cruce que conforma el circuito de Plaza de la Constitución y la calle Corregidora exactamente a unos cuantos metros del edificio de gobierno de la Ciudad de México y de Palacio Nacional donde hace aproximadamente 50 minutos llegó esta manifestación después de haber marchado por calles principales de la Ciudad de México iniciaron en el Ángel de la Independencia avanzaron por Paseo de la Reforma, la Avenida Juárez, Eje Central y la calle 5 de Mayo además de realizar medio circuito de Plaza de la Constitución hasta instalarse en este punto. Podemos observar las pancartas que se han colocado en esta esquina es un grupo de más de 500 personas las cuales vestidas la mayoría de color morado realizaron esta manifestación en este que denominan el Día de las Muertas. esta manifestación es para exigir solución y castigo a los culpables de personas que hayan sido precisamente las que ocasionaron feminicidios. Las personas que en estos momentos realizan esta manifestación pues han señalado que no hay respuesta respuesta para las madres, a las familiares víctimas de precisamente la muerte de sus familiares, mujeres principalmente jovencitas que oscilan en edades de 15 y hasta los 30 años de edad. Y ante esa situación pues bueno en estos momentos se realiza como parte de esta manifestación la instalación en primera instancia de los nombres de cada una de las víctimas las cuales se están escribiendo en estas dos estructuras metálicas que se estarán erigiendo levantando aquí en circuito de plaza de la constitución como parte de la manifestación que se realiza en este punto. únicamente a determinar si van a permanecer de forma temporal o de definitiva en este punto y eso ya a definir por parte de las autoridades de la Ciudad de México. La podemos observar en estos momentos como parte de la manifestación que se realiza aquí en el circuito de plaza de la constitución. Corina, la información que tenemos esta mañana. Muchas gracias Víctor Galvez por tu reporte. Ya estábamos viendo las imágenes de esta manifestación en contra de los feminicidios y de los ataques violentos a las mujeres. Vamos a cambiar ahora, nos vamos con Héctor Guerrero que nos reporta también acerca de esta marcha. Adelante con tu información. Buenas tardes. Gracias Corina, muy buenas tardes. En efecto también nos encontramos aquí en la plancha de Zócalo Capitalina, en la plaza de la constitución donde arribó esta marcha procedente del ángel de la independencia. Desde las 11 de la mañana marcharon alrededor de familiares de 120 mujeres que han sido víctimas del feminicidio, han sido asesinadas, hemos platicado con algunas de ellas. El principal reclamo por supuesto es justicia para sus víctimas. Dicen que no ha habido justicia en muchos de estos casos y por eso hoy se lleva a cabo la segunda edición del Día de Muertos. Un día después de que se realizó justamente este Día de Muertos que conmemoramos los mexicanos a nivel nacional. Hoy ellos han hecho esta segunda edición del Día de Muertos para exigir justicia y castigo para los culpables de sus familiares. Y bueno, nos encontramos en la zona suroriente de esta plaza de la constitución en donde, como bien te han comentado, pues están los dos monumentos, estos dos cruces que han realizado los artistas en donde se están colocando los nombres de cada una de ellas. Y bueno, pues han tablado diálogo con las autoridades. La intención original era dejarlas aquí. Sin embargo, las autoridades del gobierno de la Ciudad de México les dijeron que no, que no era posible, está prohibido instalar estos monumentos. Los están levantando en estos momentos ya con los nombres de cada una de las mujeres que han sido víctimas de la violencia, concretamente del feminicidio. Y bueno, lo que nos han informado es que al término habrá una misa por parte del padre Solalite sobre estas víctimas y que después se trasladarían estos monumentos precisamente en el monumento a la madre. Ahí estaría buscando dejar estos dos cruces y estarían abiertas, han dicho los organizadores, pues para que todas las personas que han oído víctimas, sus familiares que han matado a sus hermanas, a sus esposas, a sus hijas, a sus sobrinas o primas, pues puedan poner ahí el nombre para que dejen constancia de que siguen exigiendo justicia para estos feminicidios que han estado ocurriendo, Corina. Héctor, te agradezco tu reporte. Seremos muy al pendiente de esta manifestación. Gracias. Buenas tardes. Gracias.